Oiga, familia, dígame si no es cierto, un rico cafecito siempre amerita una rica galleta. Y estas galletas no son ricas, son suculentas, deliciosas y nutritivas. ¿Se le antoja la receta? Pues vamos a verla adelante, muchachos. Los ingredientes para las galletas de mayonesa con avena son... Dos tazas de harina de avena... Media taza de mayonesa... Dos tazas de nuez picada... Una taza de arándanos... Una y media taza de chispas de chocolate... Tres huevos... Una cuchara de polvo de hornear... Media cuchara de bicarbonato de sodio... Media cuchara de café soluble... Dos cucharas de esencia de vainilla... Media taza de azúcar... Y tres pizcas de sal... Jerónimo, esas galletas se me hacen media raras, pues le voy a pedir, al igual que con la sopa de cebolla, que no juzgue que pruebe, porque son verdaderamente deliciosas para esta Navidad, para un regalito. Las ponen un platito en una bolsa para iniciar un negocio desde la comodidad de su hogar, para cualquier ocasión. Son verdaderamente suculentas. ¿Qué quieren que parta una, muchachos? Miren, qué cosa tan deliciosa, miren. A ver, ¿dónde está la cámara, muchachos, acá? Miren, híjole. ¿Quieren que pase, Samuel? No, porque ahora está en cámara, por eso no me está apurando. Ahora está Fernando. ¿Quién va a pasar a probarlas? Híjole. No, ahorita, mmm, deliciosas. La verdad que son bien buenas, miren. Mmm, perdonen, ya me quedé con la galleta en la boca. Todo va mezclado en la charola, familia. Aquí están los arándanos. Luego lo que voy a poner es la nuez en trozos. Son bien sencillas de hacer y no son ricas, son suculentas. La media taza de azúcar, de preferencia mascabada o morena. Luego, familia, mmm, déjenme como la galleta, muchachos, porque me estoy odando. Mmm. La avena la vamos a moler en la licuadora y ahora sí la voy a medir, que son las dos tazas. Luego voy a comprar chispas de chocolate, de preferencia chocolate amargo para que tenga más cacao. Ahora lo que voy a poner son tres huevos. Voy a poner la media cuchara de bicarbonato de sodio. Voy a poner una cuchara de polvo de hornear. Vamos a poner, pásame unas dos cucharas, por favor, Gamaliel. Media cuchara de café soluble. Con el café que nos hacemos, con ese le voy a poner. Voy a poner las dos cucharas de esencia de vainilla. Y lo raro de esta receta es que lleva media taza de mayonesa. Una mayonesa rica que usted consuma en casa es la que va a poner. Ahí está la media cuchara. Ahora, ¿qué voy a hacer? Únicamente mezclar. Y tengo lista la masa familia para hacer estas suculentas galletas. De veras, prepárelas. No son ricas. A todo mundo le van a encantar. Y así de fácil va a hacer galletas y galletas y galletas. Si estas galletas se pone a venderlas, las puede vender como unas galletas gourmet, porque son verdaderamente no ricas. Son deliciosas, suculentas. Todo mundo las describe con una palabra que me impacta. Encantadoras. Una señora dice, es que estas galletas son encantadoras, Jerónimo. Pues así de sencillo. Jerónimo, ¿por qué llevan mayonesa? La mayonesa es aceite y es el aceite que lleva la galleta. Pero como ya está sazonada, le da un fondo verdaderamente delicioso a estas galletas. Familia, ahí quedó ya la mezcla hecha y lista para hacer las galletas. Jerónimo, ¿y ahora qué hago? Pues en una charola de hornear. Vean, muchachos, de qué manera las voy a hacer tan rápido. Usted le va a poner grasa a su charola y va a tomar dos cucharas. Y vamos a ir poniendo pequeñas porciones, de preferencia un poquito separadas. ¿Por qué razón? Porque tienden a extenderse un poquito. No se extienden mucho, pero más o menos guarde las proporciones para que no se le vayan a pegar y queden ricas y deliciosas. Pues así de sencillo, familia, usted va a preparar estas galletas que ya le decía, son verdaderamente riquísimas. Recuerde, siempre que voy a hornear algo, tengo que precalentar mi horno, más o menos 135, 140 grados, a la temperatura que normalmente usted hornea sus pasteles y las galletas estarán cocinadas y listas más o menos en 20 minutos. Sí, 135, 140 grados, 20 minutos, previamente calentado el horno y van a estar listas. Familia, ¿se le antojan? Pues dése la tarea de prepararlas, lo que sí le puedo garantizar que le van a encantar. Jerónimo, no tengo arándanos, bueno, pues póngales pasas de uva y le van a quedar muy ricas. Familia, las galletas están listas, las vamos a meter a hornear y en cuestión de 20 minutos van a estar listas. Pero déjenme sacar la sopa para que vean qué cosa tan bonita. Nada más tengo una agarradera, muchachos. Miren, así es como le va a quedar la sopa ya de cebolla gratinada y rica. ¿Se les antoja? ¡Qué rico! Oigan, pero déjenme ir por mi celular porque voy a hacer unas llamadas. No es cierto, familia, porque voy a entrar al Facebook oficial en La Cocina con Jerónimo y quiero mandarles saludos a toda la gente bonita que nos escribe. A final de cuentas, nosotros somos y existimos familia. Gracias a usted. Ya conoce la página de Facebook en La Cocina con Jerónimo. Le da like. Ahí encuentra usted todas las recetas y todos los pormenores para que, pues para que si se le pasó algo, pues tenga bien poder tener todo lo que usted necesite. Mando un saludo muy especial a la señora Belia Moreno que siempre nos dice cosas preciosas. También a Estela González, a Ruth Ledesma Gómez, a Cristina Llanes, a Guadalupe Posadas, a Carmen Galavís, a Sandra Gómez González, a Marta Olga Rojas. Y también déjenme por acá mandar otros saludos muy especiales. Gracias, familia. De verdad, se lo digo de todo corazón porque a qué feliz nos hace recibir sus comentarios. A Leti Almaguer, a Sandra Gómez González, a Luz Yalepam, a Susana González, a Yudi Ramírez, a Briseida de Reyes, Sandra Cruz, Nancy Gamboa, María Guadalupe Vázquez, Maribel Glees, familia María Teresa Calderón. Gracias, gracias, de verdad. Y recuerde dejarnos sus comentarios de todo lo que quiera que suceda aquí en el programa. Que si bailamos, que si lo chistes, que cocinamos, lo que quiera. Pero si va a poner algo malo, no lo ponga porque eso ya lo sabemos. Familia, Dios le bendice. Vamos a un breve corte y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo. Momento de corte, momento de baile. Se quede secado.